Chicos, les recordamos que desde la libreta y gambetita 2020 les traen las 3 playeras de Cruz Azul para la actual temporada. Entra al link, escoge tu playera y usa nuestro código LIBRETA y cómprala con el 10% de descuento. Adquiere tu vestimental celeste con tu cupón y así nos ayudarás a seguir creciendo y mejorando. ¡Hey! ¿Qué onda mi racita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta. En esta ocasión estamos aquí para hablar de lo que fue el partido entre Cruz Azul y Tigres donde la máquina se hace con la victoria 1 por 0 y se coloca como líder general de la competencia. Un partido que vamos a hablar tratando de ser sinceramente los más objetivos posibles donde Cruz Azul es amo y señor de todo el encuentro salvo unos 15 minutos del primer tiempo. Cruz Azul, la verdad es que no tuvo rival. Cruz Azul desapareció a los Tigres de la cancha. El segundo tiempo fue amo y señor del partido. Si no es por Nahuel Guzmán, hoy Tigres se va goleado del Estadio Azul. Ciudad de los Deportes, pero todos sabemos que es el Estadio Azul. Un partido donde Cruz Azul... O sea, yo quiero saber ahora qué van a decir para demeritar el proyecto de Iván Alonso y de Martín Anselmi. ¿Qué es lo que van a decir? Porque en las jornadas pasadas era que Cruz Azul no se había atopado ningún rival fuerte. Hoy puedo decir que Juárez fue un rival más digno, que Mazatlán fue un rival más digno para este Cruz Azul. Que como digo, si no es porque sí, pesó la calidad del plantel, evidentemente. ¿Por qué? Porque Tigres tiene posiblemente al mejor portero de los últimos años del fútbol mexicano. Porque tiene una defensa muy fuerte. Pero Cruz Azul hoy desapareció a un Tigres que tiene a Guiñac, que tiene a Bruneta, que tiene a Gorriarán, que tiene a Carioca. Que metieron de cambio a Córdoba, a Marcelo Flores, Lainez también estaba entre los titulares. O sea, la banca de Tigres es una locura. Y hoy Cruz Azul borró ese equipo de la cancha. El partido se fue 1-0. Pero, digo, lamentablemente, el gol terminó siendo un autogol. Porque si no llegaba Diego Reyes a meter el autogol, iba a llegar solo y con ventaja Nacho Rivero para marcar gol después del lamentable hecho de su mamá. Su mamá Fallez iba a regresar con gol. Lamentablemente para él, pues, se terminó. Y bueno, y afortunadamente también para Cruz Azul terminó siendo un autogol el que termine definiendo este partido. Cosas malas, claro, claro que hay. Creo que la contundencia, otra vez, es un tema a destacar. Me parece que Cruz Azul desperdice muchas jugadas. Creo que el planteamiento igual era por ahí. Si iba por ahí, pero creo que Gutiérrez juega muy bien. Hoy, ojo, me está callando la boca. Pero quiero seguirlo viendo. Quiero seguirlo viendo en este nivel. Quiero que un torneo, un torneo es lo que yo necesito para decir, me cerró la boca. Pero muy bien. Pero creo que Anselmi deja muy solo a Sepúlveda. Que ya en el segundo tiempo lo hace mejor. El primer tiempo le costó. Pero creo que hoy Mateo Levy demuestra que tiene para competir. Y es por eso que es lo que decía en el video de los fichajes. De los posibles fichajes de gentes libres. Si no se tiene una oportunidad, hay que jugársela con los chicos. Es la oportunidad que están pidiendo. Sí hay que arroparlos, pero ahí están. Y hoy Mateo Levy por poco hace un golazo. Haciendo una gran jugada a base de potencia, de fortaleza. Donde saca a dos defensas experimentados de Tigres de la jugada. Y Nahuel Guzmán le ataja la pelota. Lamentablemente no pudo marcar. Pero el chico demuestra que tiene con qué competir. A Mauri Morales, otro joven que entró muy bien al partido. Y no lo pudieron detener. O sea, Cruz Azul va muy bien. Este Cruz Azul ilusiona. Este Cruz Azul con jóvenes gusta. Yo no esperaba una goleada contra Tigres. Y no se dio. Pero tampoco esperaba un dominio tan avasallador contra un equipo tan poderoso como lo es económicamente Tigres. Y como lo ha sido, que Tigres es el equipo más dominante de la liga junto con América en los últimos años. Tigres es un equipazo y Cruz Azul hoy le pasó por encima. Todo gracias al planteamiento de Martín Anselmi. Gracias a su preparador físico que tiene este equipo físicamente de un estado de forma sobresaliente. Y que gracias a eso Cruz Azul puede mantener un ritmo de presión alta todo el partido. Todo el partido. Es impresionante lo que corre, lo que lucha, lo que pelea este Cruz Azul. Jugadores como Charlie, como Lira, que hace un torneo eran de lo peor de Cruz Azul para muchos aficionados. Y yo los defendía mucho tiempo. Muchas veces yo decía, quiero ver a estos dos jugadores en un contexto donde el equipo ande bien. No donde el equipo no juegue, no tenga idea de cómo generar un partido donde no gane. Porque todos andan mal. Quiero verlos donde el equipo ande bien y si ellos dos andan mal, entonces sí tienen que salir. Hoy ambos dieron un juegazo. Eric Lira dio posiblemente el que es el mejor partido desde que llega Cruz Azul. Charlie también. Sepúlveda dio un buen juego. Es que la verdad, todos han dado buenos juegos. Hoy Cruz Azul jugó por nota. Y como digo, si no es por Nahuel Guzmán, Tigres hoy se va goleado del estadio. Hoy se hubiera ido goleado, se hubiera regresado goleado a Nuevo León. Cruz Azul juega muy bien y quiero ver a este equipo. Bueno, es súper líder. No, no voy a decir que lo quiero competir porque es súper líder. Evidentemente, Cruz Azul, le digo, perdón, la Liga Mexicana se divide en dos torneos. Torneo regular y Liguilla. Quiero ver este equipo en Liguilla. Quiero ver este equipo joven en Liguilla. Pero Cruz Azul ilusiona y hace bien los aficionados en ilusionarse con su equipo. Porque este Cruz Azul juega y juega mucho. Es fútbol total. Y todos los que criticaron la llegada de Martín Anselmi sin conocerlo, que lo criticaron y que al momento de salir Escobar lo sentenciaban, tanto aficionados como la prensa, que mucha afición compró el discurso de la prensa en su tema con Escobar, se están equivocando y les está callando la boca. Piovi, que personalmente fue el refuerzo que más dudas me generó, que también defendí en muchas ocasiones. Digo, el que generaba dudas no había por qué reventarlo. Está siendo un jugador clave. Es la principal válvula de salida del equipo. La válvula de descargue, de salida, de creación de juego desde el fondo. Es Piovi. Nada que decir a este equipo. No hay nada que recriminarle. Tal vez un poquito el tema de la contundencia, pero también, como digo, cuenta el rival. Y el rival que tenías enfrente era poderoso. Afición, con calma. No somos los mejores todavía. Y si perdemos el partido que viene, no vamos a ser los peores. Pero este Cruz Azul va por un gran camino. Sin nada más por el momento, yo me despido. Hasta luego. Eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.